Esta es la caminata más peligrosa del mundo Más de 120 muertes cada año Se han grabado vídeos de personas tirándose tal cual Otras que se resbalaron sin querer Primer paso, coger el teleférico 8 minutos hacia allá arriba Se ve bastante tremendamente empinado Pacta mucho en persona Ubicado en una cantina de 2000 metros de altura Con tablas de madera de 30 centímetros de grosor Es verdaderamente terrorífica Este es el lado que no es turístico Y fíjate ya, está bastante repleto de gente Y sí, hoy lo voy a hacer de principio Para ver qué hay de cierto en todo esto ¿Cómo puede ser que ahí muera una persona cada dos días y medio? Seguro algo misterioso debe esconder ese lugar Aquí lo tenemos, aquí empieza la famosa ruta La primera etapa, pasar por todas estas escaleras Este tramo de ahí que es el más complicado Subimos, subimos, subimos hasta la cima Una vez allí, bordeamos la montaña Y llegamos a la vía cerrada Justo aquí, si cruzo esto, empezamos la caminata Más peligrosa del mundo Oficialmente acabamos de morir Por donde estoy andando ahora Aquí mismo mueren 100 personas cada año O sea, más o menos cada dos días y medio Muere una persona Quizás hace dos días que no muere nadie Y hoy toca que alguien muera Y no va en broma, o sea, esto va en serio Diez veces más que en el Monteverest al año Y no sé, de momento no se ve complicado, ¿no? No llevo ni un 5% y ya tengo muchísimas preguntas ¿Cómo será tan parecido como se ve en fotos? ¿Habrá de verdad ese tremendo acantilado? Lo que más curiosidad me daba Realmente habrá tanta gente como parece en internet Y, ojo, vaya, el lugar desierto no está Tan solo en mi teleférico ya me he encontrado dos niñas Realmente los chinos están tan locos Porque parece que sí Y esto es un día entre semana, día normal Esto es un fin de semana, no me lo quiero ni imaginar Hay una niña muy pequeña ahí Estas escaleras ya se ponen tremendamente empinadas Así al lado de la montaña No es tan extremo, pero aquí ya es donde la gente se pone los guantes Hombre, pues aquí un paso, un falso Y obviamente, no vives Lo que más me sorprende es que aquí hay ancianos haciendo esto Tú en el Monteverest no ves a una persona de 65 años haciendo esto, ¿sabes? No creo que sea tan peligroso como el Monteverest Pero, este es el nombre del lugar No te puedo creer que estoy por comenzar a subir las escaleras tan peligrosas Y te pongan una tienda de comida rápida La montaña Esta persona yo creo que tendrá unos 60 años Y está tranquilísima haciendo esta caminata De verdad que tengo mucha curiosidad por saber una cosa Realmente es un lugar sin tanta seguridad Porque si mueren tantas personas, quiere decir que no hay mucha seguridad O sea, que es muy fácil caerse Que no han vallado bien Los arneses tienen mal estado Como vimos en el parque de atracciones más peligroso del mundo Solo hay una manera de averiguarlo Y es subiendo estas escaleras de aquí Así a primera, los posibles peligros que le encuentro a esto Súper fácil resbalarse por aquí, ¿vale? Estas escaleras no están en muy buen estado Fácil irse hacia atrás Tomas aquí y es pura cantidad Y esto es lo que acaba de ver El extremo Supuestamente todas estas escaleras están talladas a mano Por los monjes que habitaron en el templo En lo alto de esta montaña No sé qué haya de cierto en todo esto Este chino me acaba de pedir un minuto Vamos allá Estamos ahora en el punto medio de las escaleras Esto sí hacia arriba No sé por cuánto tiempo más Este tramo es bastante más amplio No está peligroso Nivel 3 de 10 de peligroso Yo ahora mismo 20 minutos subiendo estas escaleras Te diría que internet está mintiendo A ver si hay algún otro tramo Así que parezca mucho más peligroso Este acantilado da muchísimo más vértigo Llevo aproximadamente 45 minutos Por estas escaleras que no se acaban Seguimos subiendo Ahora el objetivo es buscar la tabla esa de madera Aquí ya te ponen que vayas con cuidado Porque obviamente si te asomas por aquí Podrías acabar bastante mal De momento está peligroso pero en el extremo Se ve por todo el camino Que todo esto está como tallado Literalmente así Pam, pam, pam Entre la roca Ya se ve aquí Este acantilado es vastísimo Llevo ya un uno y medio enciendo la ruta Cada vez se pone todo de lo más extremo Wow, mira que escalera Esto es mucho más peligroso Está todo muy húmedo Lo ves Y puedes resbalar con muchísima facilidad Lo tienes que hacer fuerza Para que se te caiga el pie Aquí te agarras bien Cada paso con fuerza Esto puede ser más peligroso Porque te lo juro Que caes por aquí Que te aseguro que más de uno se habrá caído Y no acabas bien Para que veas el pie apenas te cabe por aquí Entonces tienes que clavarlo así Y subir o subir con el pie en paralelo Que es un tanto incómodo Y tienes menos estabilidad Eso también hace que sea más peligroso Que otros lugares No me aguanto saber Cómo va a ser esa vía ferrata En el acantilado, tío Por aquí hay otro chino Que me ha pedido fotos Los chinos parecen monos, tío Se ponen a gritar todos entre ellos No te puedo creer Cracks, ahora viene la parte 2 La parte 2 para mí significa un pasito más en el aspecto de riesgo No, lo estoy viendo y no parece tan gracioso lo que voy a hacer ahora Estoy sin arnés ni nada, eh Tal cual subir por la montaña O sea, es que esto ya es una subida en vertical Solo hay una manera de subir hacia adelante Parece que esta persona de aquí no quiere seguir y está bajando Lo puedo entender O sea, mira mi pie Lo pones aquí Y es que es imposible subir Aquí o te coges o te coges Hacerlo con el móvil está un tanto más peligroso Pero qué tan empinado es esto Bueno, empieza la aventura, brother Uy, aquí apenas tengo espacio con mi pie Ir con una mano con el móvil se me hace un tanto peligroso Es que es mega empinado Qué tan locura es esto, te lo juro Aquí no hay seguridad ni nada, eh Muy fácil caerse No me quiero imaginar esto con lluvia He pasado miedo Honestamente por momentos pensaba que me caía De hecho está una pequeñita rascada por aquí Nada problemático Cuando crees que ya lo has visto todo en la vida Espérate a ver un chino cantando en medio de la montaña ¿Qué cojones? ¿Cómo lo hace? No, no ¿Qué me estás diciendo? Que hay cola Pero sí, según lo que he leído Pone plank in the sky Llegué cola para jugarte la vida Aquí en este cartel te pone que la gente de más de 55 años No puede pasar Todas estas personas tienen menos de 55 años Aquí hay un cartel que te dice varias cosas Que si tienes problemas con el vértigo Problemas en el corazón No hagas nada de esto Podría acabar dándote un infarto Te va a poner en riesgo Supuestamente aquí es donde mueren las personas Estoy bastante nervioso ahora mismo Te hacen firmar un montón de cosas Para que sepas que no vas a morir No sé, me imagino que estarás firmando Si mueres es tu responsabilidad Parece que no se puede ir solo Así que voy a ir con este capuchino Bueno, vamos allá Me han obligado a sacarme la mochila No sé cómo me la van a devolver Dice que esto es como ir y volver Me parece solo una atracción turística Vamos a ver la realidad de este lugar Ya vamos a entrar Vamos a ver si realmente es seguro Nos ponen un buen arnés Tengo muchísima curiosidad No sé si esto puede ser en un nivel 10 de seguridad Debería serlo Debería tener muchísimo cuidado Pues a ver, se ve un tremendo arnés Súper mega seguro, tío Me ponen como una cosa que me sofeta y casi me ahoga Alucinante Esto va a estar en cuanto menos loco Hemos empezado ya A ver, de momento nivel de riesgo Te diré que está en un 3 Porque vamos muy seguros con el arnés Pero espérate cuando aquí en vez de andar en una roca Vayamos a andar literalmente en la tabla de madera Como datos extra, esto es bastante flexible Por lo que si te caes, no sé, yo creo que habría una ligera probabilidad De que es, no sé Aparte el arnés no es que me sujete muchísimo Está bastante hueco Al parecer da tanto miedo que hay un hombre Que no se ha atrevido a hacer la ruta Y nos tienen aquí parados, retrasados Tiene que salir por aquí Imagínate, bruyo Que voy a hacer conmigo Esto de aquí es la persona que no se ha atrevido a hacer Aquí con el guardia de seguridad Se ha cagado mi amigo Supuestamente ya te digo Donde estoy ahora mismo muere una persona cada dos días ¿Estás igual de seguridad ahí comprobando que nadie le pase nada? Yo estoy nerviado Este hombre chino me dice que aquí Anteriormente, antes del año 2000 Esto se hacía sin arnés Sin nada La gente pasaba tal cual Creo que por eso se dice que ha muerto tanta gente Y no creo que ahora mismo a día de hoy Muera gente diariamente O cada dos días La verdad lo encuentro bastante extraño Porque hay muchísima seguridad Ahora mismo sé que tengo mi móvil colgando por ahí O sea, te asomas y dices ¡Uff! Es que te va a ver Riguísimo, ¿no? Hacer estas escaleras Muchísimas más cosas de lo que parece Porque es como que das un paso hacia adelante Y va, y va, y amigo Es como que si te inclinas un poquito Te caes Yo tengo una beja aquí Tarde la tuveza de este lugar Suerte que tengas carnes aquí No me quiero imaginar cómo hacía esto la gente antiguamente Estoy tomando casi, o sea, te lo juro Esto va muchísimo Verti No me atrevo casi ni a grabar por aquí Para agarrarte tienes estos clavitos Que te inclinas un poquito Y te vas directamente La clave es bajar sentado Aquí ya tenemos donde podemos poner los pies Aquí justo en la roca Y por ahí Lo estamos viendo ahora mismo Es muy complicado Si apenas caen mis dos pies Tienes que hacer como un juego de manos Es muy complicado Mira por dónde estoy andando ahora mismo ¿Qué me dices? Vale, esto es brutal A ver, te caes Y a cantar con Michael Jackson Se te da un poquito El corto Esto cuesta de pasarlo por aquí Habrá como 30 centímetros de espacio Es brutal Es muchísimo más extremo Hacerlo así en persona Y ahora vamos en los tablones Estos famosísimos de madera No me lo puedo creer Nos apoyamos Para ver qué tan largo es En internet parece bastante largo No sé cómo será en la vida real Es que voy cagado Se me están temblando las piernas Ahí ves la gente haciendo esto Seguimos avanzando por aquí La verdad es que Bueno, ahora mismo Se rompe esta madera Y chao, chao, amigo No se ve la madera más fuerte del mundo La verdad Y es que si miras abajo Te quedas loco Parece que realmente no es tan largo Ahí es donde empieza la madera Y justo ahí es donde acaba Pero Mira, esta madera se mueve Pero se mueve Es que voy cagadísimo Qué locura es esta Ya está Después de hacer esto Ya me refiero de la vida de los otros Indescriptible Después de esto No sé cómo voy a hacer mejores vídeos No sé cómo lo voy a superar Habrá que hacerlo No Aquí es de donde está la famosa foto En la que te cuelgas aquí con el pie Wow Es desde aquí Así mismo Mira esto No No te voy a mentir Que bajar por aquí Está un tanto más complicado Cuesta como bastante Tipo Poder poner tu pie por aquí O sea Apenas caen tus dos pies Y literalmente están asomándose A Michael Jackson Apenas hay como mucha superficie para agarrarse No sé quién se le ocurrió hacer estas escaleras tan pequeñas Lo más gracioso es que la gente va muy lenta Y tú te tienes que parar aquí sí o sí Quieres o no Tienes que estar un buen rato aquí Aparte es como que algunas maderas son más blandas que otras O sea, tú lo puedes sentir con el pie Allí hay una cantidad de más o menos de unos 1500 metros de altura Sin duda alguna de estas van a ser las escaleras más empinadas que vas a ver en tu vida ¿Y dónde dan estas escaleras? Pues directamente al vacío Hay mucha gente aquí mirando por si te mueres o te pasa algo Casi al menos lo habrán visto Como no te suscribas te pegaré 30 puñetazos en el estómago Sí, por favor Hacer esto ha sido bien riesgoso De verdad me he jugado mi vida Suscríbete, suscríbete Suscríbete, porque... Sí Muchas gracias, capo Y la whole world has to answer right now Because they tell you once again who's bad